Amigos de la Liga Venezolana de Béisbol, aquí estamos con nuestro análisis tras la jornada de este 19 de enero que ha dejado clasificado al equipo Leones del Caracas para disputar la final de la temporada 2022-2023 tras su triunfo 10 carreras por 6 ante Tigres de Aragua. Por su parte, el equipo Cardenales ha obtenido victoria sobre el equipo Tiburones de la Guaira y aún sigue alimentando su esperanza por llegar a la final. ¿Por qué está clasificado el equipo de Leones si tanto el equipo de Tiburones como Navegantes pueden llegar también a 9 partidos? Bueno, el orden de clasificación del Road Robin según el reglamento del campeonato dice que avanzarán a la serie final los equipos que en el Road Robin obtengan los dos mejores registros en cuanto a juegos ganados y perdidos. Pero la opción C nos dice si son tres los equipos empatados en el primer puesto, cosa que se puede dar si tanto Tiburones como Navegantes ganan los partidos que le quedan, puede presentarse triple empate en el primer lugar. De acuerdo con esta opción, dice el criterio de desempate señalado a partir de la cláusula 1-0-4-0-1, el primero avanzará a la serie final. El segundo enfrentará como home club al tercero para definir el otro clasificado. ¿Qué dice el criterio de desempate 1-0-4-0-1, la parte A? Dice que se considerará mejor clasificado al equipo que haya alcanzado el número de victorias que le garantice el empate en el mejor puesto posible de la tabla de posiciones en la menor cantidad de juegos. Y el primero que llega a esa cifra de nueve partidos, en caso de que llegaran Tiburones y Navegantes, el primero que logra eso será considerado el equipo que ocupe el primer lugar. Y el que lo ha hecho es el equipo Leones del Caracas. Por eso, aunque Navegantes y Tiburones lleguen al primer puesto junto con Caracas a nueve partidos, ya el equipo Leones, por ser el primero en llegar a esa cifra, ocupará el primer puesto. Entonces se jugarán el segundo puesto un partido extra entre el equipo Navegantes y Tiburones. Esto si se llega a dar el triple empate con nueve partidos ganados estos equipos. Pero hay otras situaciones que se pueden dar porque decimos que el equipo Cardenales sigue vivo y este equipo puede llegar solamente a ocho partidos. El equipo Cardenales necesita ganar sus dos partidos y seguir esperando. Por eso hoy, en el partido que jugarán Cardenales y Tigres, habrá, así como está el primer clasificado, habrá el primer eliminado. El que pierda queda totalmente eliminado sin opciones. Y si el equipo Tigres o Cardenales gana, llegarán a siete partidos. Tendrán que esperar que Tiburones no gane en la última jornada para así alcanzarlo en ocho partidos. Cifra donde también puede llegar el equipo Navegantes. Entonces, amigos, están vivos todavía todos los equipos, pero están bastante condicionados tanto Cardenales como Tigres, ya que uno de ellos quedará eliminado. Y en la última jornada tienen que ganar y esperar que el equipo Tiburones no gane su partido. Bueno, los partidos que se vienen de la Liga Venezolana, los de estas dos últimas jornadas que faltan son Navegantes ante Leones y Tigres ante Cardenales, donde quedará uno eliminado. En la última jornada Tigres enfrentará a Tiburones, mientras que Cardenales enfrentará a Navegantes del Magallanes. Te invitamos a que nos dejes tu comentario sobre qué te parece la clasificación del equipo Leones del Caracas, que ya está inscrito para disputar la gran final de esta temporada del béisbol profesional de Venezuela. Temporada 2022-2023, donde se busca el campeón para que represente a Venezuela en la serie del Caribe que se jugará de local aquí en la República Venezolana. Gracias.